Hola a todos, soy Kevin y este es G Music Estéreo Gente, nuevamente estoy aquí para reaccionar al nuevo music video de Sayashiriho Nuestra querida, amada, adorada Sayashiriho Y la verdad estoy súper súper emocionado por verlo Porque el primero, el de su regreso, fue maravilloso y seguro este también lo será El nombre del tema es Winding Road Sin nada más que decir, comencemos Es que he visto imágenes en Twitter de ella, con ese trajecito Y caray, qué hermosa ese hijo, en serio Una canción suavecita al parecer, wow Cómo me encanta escuchar su voz, en serio O sea, nosotros que somos fans de Rijo sabemos que no es la mejor voz que hay, ese es un hecho Pero, es tan diferente a otras voces Que, wow Wow Qué hermosa es, caracho Es la mujer perfecta, en serio Aún recuerdo Tiempos antes de pintar mi pared Que tenía Sayashiriho pegada en todo lado Ay, Sayashiriho El video está hermoso Tiene una producción bastante bonita Mira nada más Y como siempre digo, los videos en exteriores a mí me encantan Oh Qué hermoso Esto es una princesa, en serio El trajecito le da hermoso Aunque me hubiera imaginado verla bailando en este music video Pero sabes que nuestra Sayashiriho baila súper hermoso Y los videos que hemos visto bailando, por lo menos Los últimos dos años, wow Y ojalá le vaya Recontra bien en su proyecto solista, en serio Wow El video está hermoso Ella está linda también Muy, muy linda Siempre está linda Sayashiriho Y el peinado le da Genial, genial Se nota su evolución Porque cuando era pequeñita Este Llevaba flequillos O sea, súper tierna, súper tierna Su colita Ayriho ¿Por qué serás tan perfecta? Qué hermosa línea Wow Me encanta Qué hermoso A poner a la lista de reproducción De una vez Está muy buena Y sí El video tiene una producción muy, muy bonita Me encanta que utilice también colores así medio rojizos Porque Ah Es su color Es su color El rojo Ojalá se vaya de De tour Fuera de Japón A todas partes Yo voy De hecho No quiero morirme Sin conocer a Sayashiriho En serio No quiero Wow El instrumental Qué delicia Wow Mira qué hermoso Una fotografía preciosa para el video Genial Me gustó Me gustó Posiblemente No tanto como el primer music video O sea, el de su debut Pero está muy bonito Me encantó Wow Es que Es a Sayashiriho Es a Sayashiriho Ahora Denle un like a este video Si les gustó Y suscríbanse al canal Si aún no lo están Sigan J Music Estéreo en Facebook Y a mí en redes sociales Yo soy Kevin Este es J Music Estéreo Nos vemos en la próxima Chau